Vamos a conocer las cifras del balance más reciente del Ministerio de Salud con respecto al comportamiento del COVID-19 en los últimos siete días aquí en la capital de la República y en el territorio nacional. Ustedes pueden ver el gráfico a continuación en pantalla. Vamos a empezar por la cifra de fallecidos porque ustedes pueden observar que entre el 11 al 17 de noviembre se confirmaron 19 muertes por COVID-19 en todo el país. Siete más en comparación con el balance anterior de la semana pasada. Vamos a ver ahora las cifras en Bogotá porque en la capital se reportaron siete muertos por SARS-CoV-2, un incremento de cinco fallecidos viendo las cifras anteriores. Pasamos a ver el balance de contagios porque sigue en aumento la positividad por COVID-19 ya que se registraron 1.298 casos en los últimos siete días en el territorio nacional. Mejor ahí se puede ver que se registraron 271 positivos más si comparamos las cifras anteriores. Y finalmente en la capital de la República se confirmaron 331 nuevos infectados, 70 casos menos si se compara con el balance de hace 15 días. Pero vamos a conocer la historia de las personas que se han contagiado en las últimas semanas por ese aumento de positividad que comentamos anteriormente. Vamos a conocer la historia de Joan Rodríguez, una persona que manifestó que posiblemente se contagió en una fiesta. Vamos a hablar con él para que nos entregue ese llamado a la ciudadanía. Muy buenos días, bienvenido a Arriba Bogotá. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bueno, Joan, hábleme de los síntomas que usted me ha comentado hace unos minutos porque no está la pérdida del olfato, pero sí está las náuseas y el dolor de cabeza y lo demás. Sí, con respecto al cuadro sintomático tuve prácticamente todo lo que fue dolor corporal, dolor articular, dolor de cabeza, tos, náuseas, vómito. Realmente lo único que no fue típico del cuadro fue la pérdida del olfato que sí lo mantuve durante todo el tiempo. Hablemos de lo que usted me dijo anteriormente que se contagió posiblemente en una fiesta. ¿Cómo están esas reuniones sociales? Porque recordemos que en estos últimos meses incrementa esa interacción social, en los bares, las reuniones en las casas. ¿Es recomendable entonces usar tapabocas? ¿Cómo están esas medidas? Bueno, pues digamos que las medidas de autocuidado son bastante importantes. Lo que sucedió ese día fuimos a rumbear a algún lugar por Chapinero y después de haber estado compartiendo con unos amigos durante la noche, a la mañana siguiente o a los días consecuentes, pues algunos ya teníamos síntomas. Entonces, pues creo que es como difícil tratar de tener el autocontrol en esos espacios cuando no se está divirtiendo, pero pues es importante tratar de estar conscientes en la medida de lo posible cuando sean otro tipo de espacios. También llamar a la ciudadanía que siga aplicándose la vacuna contra el COVID-19. ¿Usted está vacunado? ¿Cuántas dosis tiene? Sí, yo tengo las dos dosis y una de refuerzo. Pues estoy esperando que pase el tiempo desde que tuve mi último contagio para aplicarme el cuarto refuerzo, segundo refuerzo. Muchísimas gracias. Entonces, envímosle la invitación a los ciudadanos para que sepan que esto todavía sigue presente y que el COVID-19 no se ha acabado. Sí, claro que sí. Hay que seguirse cuidando. Realmente, pues esta segunda vez me dio mucho más duro que la primera. Entonces, seguir respetando las pautas de autocuidado, el uso de tapabocas en espacios públicos, el lavado de manos. Creo que entre todos podemos alivianar la carga del sistema de salud. Juan, muchísimas gracias por acompañarnos aquí a esta hora de la mañana en Arreo, Bogotá. Pues ese es el llamado de la ciudadanía a todos los capitalinos. Valga la redundancia para que sigan con los autocuidados correspondientes en estos últimos meses y que se apliquen esas dosis de refuerzo tan necesarias para seguir mitigando los contagios por COVID-19. Esta es la información que tenemos desde aquí, la capital de la República. Ustedes tienen más a esta hora de la mañana en Arreo, Bogotá. Que sí, le responde la ciudad.